Muchas gracias doctora Moncada, me siento muy contento de estar acá. Estar acá realmente es un orgullo, es un placer, no hay ningún tipo de carga. Preparar estas pláticas, me siento como en la casa. Los saludo así desde Medellín, es la ciudad de la eterna primavera, siendo nuestro símbolo el silletero, que básicamente es un reflejo de lo que hacían en el siglo XIX nuestros habitantes, llevar en silletas a la espalda cualquier tipo de elemento y en este momento básicamente se llevan flores recordándolos. Agradezco profundamente a la doctora Lara, al doctor Tamayo, me siento muy complacido en el auditorio, tanta gente amiga, gente cercana, maestros como el doctor De Lille que está aquí. Entonces, para mí es un verdadero regocijo poder compartir con ustedes en los próximos minutos este tema que es bastante interesante a mi modo de ver. Y porque es bastante interesante, la cefalea cervicogénica tiende a ser tan importante para dejarla por un lado, puesto que se pasa frecuentemente de un sobrediagnóstico a un subdiagnóstico. Y tiende a parecer que en los programas de medicina, el dolor en entrenamiento, tendemos a tener una formación sensata del cuello hacia abajo. En otras palabras, no tenemos una formación tan interesante en el manejo de cefaleas, siendo realmente una fuente generadora de dolor muy grande desde el punto de vista epidemiológica. En otras palabras, la cefalea es un verdadero dolor de cabeza. ¿Y qué tan importante es el problema? Se ve dos cifras americanas, tres millones de americanos consultan anualmente por cefalea, ochenta mil admisiones hospitalarias por cefalea y una de cada tres ingresos en Estados Unidos son por migraña. Me parece a mí que esto, sumado a que en el currículum del entrenamiento de cualquier programa de medicina del dolor, no es tan intenso, hace que nosotros mismos tengamos un déficit en términos de ofrecerle a los pacientes lo que ellos necesitan. Ahora, pensamos frecuentemente que la cefalea es un síntoma que no debemos tenerlo tan frecuentemente, valga la redundancia, en nuestras unidades de dolor. Siempre nos enfocamos a que tenemos pacientes con dolor bajo de espalda, pero si combinamos de manera simultánea dolor en cuello, dolor en la mandíbula, dolor facial y cefalea, esos números son mayores que el dolor bajo de espalda y dolor radicular. Y de alguna manera todo se tiende a centrar frente a ese tipo de aprendizaje y en el aprendizaje de cefaleas, que es básicamente la causa por la que nos encontramos hoy con el subtipo de cefalea cervicogénica como cefalea secundaria. A mi modo de ver el entrenamiento, una de las dificultades grandes que existe, es que cuando uno se enfrenta a clasificar las cefaleas, se encuentra con la clasificación internacional de la Sociedad Internacional para el Estudio de la Cefalea, la International Heritage Society, con la clasificación beta 3, la cual es extremadamente densa. Y digamos lo que es la clasificación de cefaleas, está diseñada para neurólogos y mucho más para neurólogos con su especialidad en cefalea. Por eso no tiende a ser amigable la enseñanza de la cefalea. Nosotros específicamente hemos acogido como guía práctica para los médicos de urgencias, para los médicos de emergencia, para los médicos de enlace, y para nuestros residentes de primer año, el uso de la clasificación danesa. El programa danés sí está dirigido al no especialista en cefalea y de esa manera queda mucho más fácil deglosar esa cefalea primaria, esa cefalea secundaria y de alguna manera hacer un triaje de manera simple, adecuada y fluida, que es lo que en ocasión necesitamos con ese tipo de pacientes. Entonces, no estancarnos en que tiene migraña toda la vida, que tiene cefalea tensional toda la vida, que tiene compromiso miofacial toda la vida, sin explorar otras causas posibles de base como una cefalea cervicogénica. Eso sí, independiente del cuerpo colegiado que yo quiera escoger para estudiar mi cefalea, tengo que tener en cuenta los síntomas de alarma, los síntomas que me convierten la cefalea en una bandera roja. Algo que es muy interesante, las cefaleas secundarias no necesariamente son cefaleas de bandera roja, a diferencia de lo que pasa por, digamos, a nivel de dolor lumbar, que si hablo de dolor lumbar secundario, siempre tiendo a pensar que la bandera roja se encuentra implícita. De todas formas, banderas rojas como un thunderclap, que el paciente tenga cambios neurológicos en nueva cefalea o nuevo dolor facial presente, lo mismo que tenga fiebre en el paciente oncológico, en el paciente que se encuentra inmunosuprimido por cualquier motivo o aquella que ha sido debilitante en las últimas semanas o un nuevo cambio del patrón de la cefalea, me viene a pensar a mí en realizar un triaje mucho más rápido y replantearme cuál es mi diagnóstico desde el punto de vista cefalea. Realmente la cefalea como tal es una carga de enfermedad. Es tan grande la carga de enfermedad que la European Heritage Association produjo este documento, es un documento bastante denso, está dirigido para atención básica, intermedia y avanzada, básicamente para bajar ese impacto de la enfermedad como tal, esa carga de la enfermedad. Y es muy interesante porque básicamente dice los cuatro problemas de atención primaria que tiene usted en la comunidad son cefalea asociada a migraña, tensional, clúster como tal, pero no incluyen en ese mismo, y la por sobreusos, no incluyen en ese punto la cefalea cervicogénica. Pero entonces pregunto, si tenemos déficit en el currículum, tengo la capacidad yo de diagnosticar de manera muy clara una cefalea con un tipo migraña, con un componente occipital, poner la mano en el fuego y decir no es cefalea occipital o no es cefalea cervicogénica, probablemente no. El HORT es un cuestionario que se produce con este documento e intenta realizar como una especie de diario del dolor y aproximación para que usted por lo menos pueda definir si es algo agudo o crónico. Recuerde que la cronicidad en cefaleas se mide por un concepto de 15 por 30 por 3, más de 15 días durante un mes que son 30 hasta por 3 meses. Y esa cefalea por sobreabuso que se da en cualquier tícepo de cefalea que siempre empantana el diagnóstico, se acompañaría con el uso de opioides y o triptanes 7 o 9 días y la cefalea por uso de over the counter, básicamente acetaminofén, cafeína y aines por encima de 15 días o 9 días. Eso es muy útil para usted, sumado a un documento este como el HORT, el cual le podría atipificar no solamente al paciente si está en un episodio agudo o crónico, ver que tanto necesita remisión temprana o no y de alguna manera ve funcionalidad. La escala de funcionalidad clásica de cefaleas es el Midas, pero digamos lo que no está diseñada para atención primaria ni tampoco está diseñada como para médicos no neurólogos. Que es interesante, la IAS produce este documento que fue dirigido específicamente para cefalea trigeminal autonómica pero con una característica, da una especie de capacidad de temporalidad la cual nos ayuda a definir sobre todo ciertos subtipos de cefalea de muy corta duración versus a unos de larga duración. Vemos que la cefalea tensional diaria y la migraña crónica pueden durar por años, diferente a lo que puede pasar en segundos como básicamente un ZONT, un ZUNA o una cefalea de tipo trigeminal. Pero volviendo al punto de que si las cuatro cefaleas más importantes para atención primaria son la migraña, la tensión AR, el clúster y la cefalea por sobreuso según el LIFTED de BORDEN, según ese estudio que les montré de la Federación Europea de Cefalea, siendo el tema cefalea cervicogénica, pensamos que el paciente con cefalea cervicogénica puede aparecer muy frecuentemente con un subdiagnóstico por lo siguiente. Es claro que si yo tengo un patrón degenerativo cervical, tengo todo el derecho a tener lo que sería un mareo, un vértigo cervicogénico y ese vértigo en mareo cervicogénico puede ser visto por el paciente como un síntoma tipo aura. Y segundo, es muy clara la relación que existe entre dolor de cuello y migraña. En otras palabras, prácticamente el 80% de los pacientes con una crisis migrañosa pueden tener síntomas a nivel cervical. Y entonces si tengo síntomas cervicales y tengo una migraña, ¿es todo migraña o es parte del cuello o es una cefalea cervicogénica asociada a esa migraña? Es bastante interesante porque nos plantea una entidad que probablemente el nombre suena muy elevado en términos de triaje y manejo, pero que realmente debe ser muy simple para nosotros al evaluar pacientes con cefalea, digamos comunes como la migraña. ¿Cuál es la frecuencia en la comunidad de la cefalea cervicogénica? El estudio más completo epidemiológico no se publica recientemente, está publicado en el 2007, es el estudio de Oaga, una región en Dinamarca, y ese estudio más o menos lo recuerda usted que el 4%, 4.1% para ser más exacto, de la población tiene cefalea cervicogénica, que no es bajito. 4.1% como parte de un solo diagnóstico es bastante interesante. Un artículo más reciente, también por daneses, del HONT 4, que inicialmente fue diseñado para trastornos de sueño, muestra que la incidencia puede ser del 3.9%. Estas palabras, 3.9, 4% es lo que se maneja de manera global, que usted va a tener enfrentado en su comunidad a cefalea cervicogénica, sin incluir la cefalea social atigazo, que de alguna forma pudiera verse como una cefalea semejante a la cefalea cervicogénica. Si hablo de cefalea cervicogénica, en etiología, debo hablar de manera mandatoria del complejo trigémino cervical. Y el complejo trigémino cervical no solamente corresponde, en términos de interés a la cefalea cervicogénica, sino a la cefalea occipital, sino a las trigeminales autonómicas, sino a la migraña. En otras palabras, para muchos está claro que lo que sería el abordaje del esfenopalatino y el abordaje del complejo posterior son dos de los sitios más interesantes para impactar la cefalea independiente de cuál sea la causa. En cefalea cervicogénica presta un interés extra, porque la aferencia de los nervios espinales superiores vía complejo trigémino caudado, pues va a hacer entonces que el paciente tenga sin ningún tipo de inconveniente patrones de mapa del dolor occipitales, pero anteriores también, periorbitarios, retrooculares, siendo el más complejo temporal. Entonces les pregunto de nuevo, si tengo un paciente que le duele el ojo con un componente temporal y duele el cuello, pero dijimos que el 80% de los migrañosos tienen dolor en el cuello, no existirá un subdiagnóstico adecuado de cefalea cervicogénica o cuántos pacientes de cefalea cervicogénica tienen esa cefalea cervicogénica más migraña. Muy, muy interesante a mi modo de ver. Si pienso en la aferencia nociceptiva más grande a este nivel, debo pensar en el nervio occipital mayor. De media lateral yo voy a tener el tercer nervio occipital, el nervio occipital mayor y el nervio occipital menor en términos de presencia de dermatomas en esa parte occipital. Pero ¿qué tiene característica ese nervio occipital? Que por las mismas conexiones por ganglio trigémino caudado y por ganglio espinal a nivel del trigémino, a nivel de detallo cerebral, hace que cualquier activación o inhibición de ese nervio occipital mayor tiende a tener una activación o inhibición de esas cefaleas trigeminales. En otras palabras, por eso hay tanta evidencia en términos de intervencionismo, usando bloqueos del nervio occipital mayor como una aproximación muy válida en el paciente de clúster. Y por eso, en los pacientes de migraña, la estimulación inicial es básicamente una estimulación occipital, ya sea de campo o en nervio como tal. Pasemos entonces como a adentrarnos más en la cefalea cervicogénica. La cefalea va a cambiar en población general a los pacientes con cefalea severa. Si usted tiene una corte de cefalea severa, prácticamente puede triplicar el porcentaje de presencia de esa cefalea cervicogénica en las personas. Cefalea cervicogénica no es cefalea occipital y no es neuralgia occipital, pero muchas de las cosas que hacemos en cefalea cervicogénica las hacemos en cefalea occipital y viceversa. Tiende a ser side lock, básicamente en un solo lado, pero los cambios degenerativos no son restrictivos a un solo lado de mi cuerpo. Pueden ser de manera bilateral. ¿Qué sí es importante? La prevalencia de la alteración en rango de movimiento, evocación de la cefalea con esos rangos de movimiento y de alguna manera tiende a tener una característica que es que nunca tiende a ser pulsátil. Si es pulsátil, es probablemente más migraña con componente occipital que es una cefalea cervicogénica. El problema para complicarlo aún mal, ya lo habíamos dicho, síntomas como náuseas, tínitos y mareo pueden influenciar la presencia de cefalea cervicogénica porque pueden parecer un aura o síntomas preaura dependiendo de cómo lo quiera mirar. Llamativamente, el consenso más reciente y más denso que encontré en términos de artículos de revisión es el consenso chino de la cefalea cervicogénica. Es el grupo de la IASP de la República Popular de la China en la que le dicen a usted de manera muy simple. Estos son los criterios beta de la International Heritage Society destacando que, primero que no tengo nada más que me lo explique. Segundo, el paciente tiene alguna especie de componente paraclínico, ya sea a nivel de tejidos blandos o a nivel de columna cervical para detener un paciente que tenga un dolor, una cefalea que se desarrolla en temporalidad con un evento cervical. Segundo, que mejora con la mejoría de ese evento cervical que el rango de movimiento se encuentra alterado y que también evoca el síntoma, pero algo muy interesante desde el punto de vista alcoología y alcoología intervencionista. Y es que, parte de los criterios diagnósticos es que tenga que tener una respuesta a un bloqueo positivo. Y por eso, la cefalea cervicogénica, si yo estoy interesado en intervencionismo, debe ser de mi terreno, puesto que nosotros pertenecemos a este grupo. Le hacemos un bloqueo para tener un diagnóstico. En otras palabras, es un bloqueo diagnóstico-pronóstico más que un bloqueo terapéutico. Bueno, no es la única clasificación que existe, clasificación es mucho más robusta, parece como letra menuda, como que me estuvieran vendiendo un carro de segunda mano, pero confiemos de que los criterios son mucho más amplios. Básicamente, la sociedad para el estudio de la cefalea cervicogénica, que es interesante. Esta sociedad lo que intentó juntar fueron los criterios epidemiológicos de VAGA y es mucho más clínica que paraclínica, porque por algo tiendo a tener en población general o no cambios cervicales degenerativos no específicos, igual a los que tengo en pacientes lumbares. Desde ese punto de vista, el American College of Radiology en marzo de este año produce los criterios adecuados y más genológicos para el paciente con dolor de cuello o con dolor de cuello o con dolor radicular. Y en ese sentido, para nuestro interés en cefalea cervicogénica, dicen que puede ser apropiada lo que serían desde una placa, desde un TAC, incluso la resonancia magnética, pero destacan el bloqueo facetario como parte de un estudio como tal. Y eso es muy interesante porque no es una intervención terapéutica, es una intervención diagnóstica y eso sí va en concordancia clara con los criterios de la Sociedad Internacional de Cefalea. No va a ser raro en población avanzada tener alguna contraindicación para esa resonancia magnética, específicamente la presencia de algún tipo de ayuda eléctrica con trastornos eléctricos. Por eso nosotros frecuentemente intentamos utilizar gamografía con SPECT, sintigrafía, destacando básicamente que nos puede evaluar diferenciación entre pacientes con simplemente cambios degenerativos y pacientes con cambios degenerativos con generación metabólica puntual. Y básicamente esto es para toma de decisiones. Esto es bastante específico, pero no es tan sensible. Complicado aún más por artículos como este, publicado el año pasado en el Lunes una resonancia magnética en el cual se destaca que así como a nivel lumbar, a nivel cervical, no hay ninguna correlación, digámoslo, en términos de estudios poblacionales, puesto que este artículo que tiene básicamente 31 estudios, básicamente por cambios marginales en infiltración grasa, no le aporta a usted mucho en términos de que esa sea realmente la NOX. Como la charla se titula, la plática se titula hacer un abordaje práctico de la cefalia cervicogénica, pensémoslo de la manera más práctica. Y la manera más práctica para mí ha sido la que ha descrito Samir Naruz, destacando que los pacientes los puedo incluir en una gran bolsa de cefalia occipital. Y de esa manera los divido como en tres grandes ramas. Una primera rama que es básicamente ese componenso miofacial, tensional, una segunda parte que es cefalia cervicogénica y una tercera parte que es la cefalia de tipo neurálgico-occipital. Y es importante porque digamos que estas dos van a tener procedimientos como dijimos ahora muy simultáneos. ¿Qué encuentro yo en examinación que me puede dar datos específicos respecto a la presencia de uno y el otro? No he hablado de criterios de neurálgico-occipital para no enredarnos con información extra, pero que sí es claro. Los movimientos de rota-extensión y de flexo-extensión son mandatorios con los movimientos de nodding, básicamente, para intentar diferenciar de manera más simple lo que sería el comprometo occipito, el componente de C1-C2 y el componente de C2-C3. El componente de C2-C3 se ha descrito frecuentemente como cefalia del tercer nervio-occipital. Ayer lo decía el doctor Chora de manera muy clara en el taller que tuvimos con el doctor Tamayo. Le agradezco a él por la invitación al taller y a los asistentes del mismo. Ese tercer nervio-occipital tiene características muy peculiares en términos de inervación putativa de esa articulación C2-3, que es una gran generadora de síntomas dolorosos desde el punto de vista cefalea cervicogénica. ¿Qué es importante? Probablemente es mucho más fácil acceder a hacer procedimientos en el tercer nervio-occipital en las facetas altas y en el nervio-occipital desde el punto de vista de seguridad que en C1-C2, por ejemplo. Y casi nunca se requieren procedimientos en C1-0. Si pienso en algoritmos, probablemente un algoritmo bastante interesante en términos de medicina basada en la evidencia es este publicado por Hans-Bahn Zuckelmann de Santa Catarina que hace parte de los algoritmos del WIP y se está publicado en el 2010 destacando que en el 2018 el algoritmo se encuentra actualizado. Se encuentra en la página de la Sociedad de Anestesiología holandesa anestesiology.nl y en una revisión de este año de esos criterios de medicina basada en la evidencia intervencionista. Pero todavía no se ha actualizado el algoritmo. Está actualizada la evidencia pero no el algoritmo. De todas formas el algoritmo tiende a ser simple. ¿Y por qué es simple? Porque así quiero que entiendan la charla. Lo primero que intenta hacer en el algoritmo es básicamente descartar un componente occipital y ese componente occipital después de desgastar banderas rojas me llevaría al algoritmo de cefalea occipital neuralgia occipital en el cual básicamente el algoritmo tiende a ser bloqueo radiofrecuencia pulsada radiofrecuencia del ganglio de raíz dorsal de C2 y por último estimulación. Neurectomía y procedimientos neurodestructivos probablemente la evidencia no es muy alta y tengo un procedimiento neurodestructivo. Lo más interesante es que si yo tengo bloqueos selectivos con un 50% de respuesta puedo irme a hacer radiofrecuencia destacando que la radiofrecuencia del tercer nervio occipital tiende a ser más compleja por su anatomía. Tengo que hacer por lo menos tres lesiones con técnicas convencionales o por lo menos una lesión con agujas tipo trident o agujas tipo venom siendo mucho mejor las trident en términos de lo que se puede hacer con ultrasonido específicamente. Trasladándome a la actualización de esos algoritmos y criterios de medicina basada en la evidencia intervencionista este es el artículo que les quería decir que es de este año es de libre descarga en Pain Practice a la cabeza de Frank Huygen destacando que cuando se combinan las evidencias desde el 2005 al 2018 pasando por el 2010 la evidencia va cambiando de moderada a débil por ejemplo incluso muy débil quiere decir que los procedimientos tipo radiofrecuencia de ramos dorsales ramos medianos de ramos dorsales tercer nervio occipital radiofrecuencia pulsada del ganglio de la raíz dorsal PC2 y radiofrecuencia pulsada del nervio occipital mayor para el componente occipital y el componente de cefalea esterlicógenica como tal no son muy buenos cuando uno escucha eso y se encuentra este como último artículo de revisión de procedimientos de radiofrecuencia destacando que no hay buena evidencia uno le da una sensación de un suspiro como de partido de fútbol cuando pierde el equipo de uno porque bueno si no hay evidencia entonces para donde sigo pero que es lo más interesante lo más interesante a mi modo de ver es lo siguiente cuando comienza uno a buscar que tiene evidencia lo que no es intervencionista como por ejemplo esta revisión de cefalalgia de terapia física más aguja seca no es buena la evidencia la evidencia para ejercicios para dolor mecánico porque el dolor cervicogénico es mecánico no es exceptivo por definición la evidencia en Cochrane tampoco es buena entonces yo si pienso si esa evidencia no es tan buena puedo ver este algoritmo de manera mucho más fácil y pensar que si puedo ofrecer a mis pacientes con bloqueo diagnóstico dependiendo la lesión putativa que creo que es la causal hacer procedimientos neuromoduladores así le llamaría yo una radiofrecuencia pulsada por así decirlo y neurodestructivos a una radiofrecuencia térmica o a una acrionalgesia como un punto intermedio veamos entonces que existe más allá del firmamento sobre todo en pacientes complejos que no responden a este algoritmo simple lo primero son procedimientos duales hay dos artículos que les voy a mostrar con dos procedimientos de manera simultánea recuerden que de todas formas cuando usted hace dos procedimientos intervencionistas de manera simultánea no aumenta el riesgo aritméticamente sino logarítmicamente y es interesante que este primer artículo utiliza una combinación de esteroide epidural cervical vía C7T1 más radiofrecuencia del gángulo de la raíz dorsal de C2 radiofrecuencia pulsada con una buena efectividad en pacientes con cefalea cervicogénica refractaria el segundo artículo con procedimientos de tipo dual es hacer de manera simultánea una radiofrecuencia en este caso térmica del gángulo de la raíz dorsal de C2 más radiofrecuencia del tercer nervio occipital y de las fagetas superiores destacando que superiores quiere decir por encima de C4 si yo voy a denervar el tercer nervio occipital debo hacer siempre una neurotomía también de C3 y probablemente es de las radiofrecuencias digamoslo facetarias que más se prestan para tener neuralgia post ¿de acuerdo? realmente la radiofrecuencia del ton no es una radiofrecuencia facetaria es una radiofrecuencia del tercer nervio occipital que da inervación a ese tipo de estructura pero cuando usted ve esta imagen es prácticamente la imagen como si usted fuera a aproximar a hacer una cordotomía y por eso el gángulo de raíz dorsal con fluoroscopia aunque los límites de los pilares articulares son existentes de alguna manera no se siente cómodo por realizarse a ciegas bueno el ecógrafo nos da básicamente una facilidad extra de ver los tejidos blandos que básicamente son los sitios donde queremos o no queremos ingresar con nuestras agujas cuando hacemos procedimientos cervicales altos es muy interesante una frase que decía el doctor Chora el día de ayer estamos enseñando procedimientos avanzados con eco en el cuello lo que genera una responsabilidad alta pero genera un placer alto puesto que uno con esto puede decir sin ninguna duda estoy viendo la vertebral estoy viendo un vaso que no tiene por qué pasar por este sitio y por eso por ejemplo este artículo de Antunnoader bastante interesante en el que intenta describir la radiofrecuencia pulsada en la raíz dorsal este paciente tenía una cefalea mixta era un paciente con una migraña con un componente autonómico que parecía de alguna manera tener cumplidos criterios de trigeminal autonómica destacando que el paciente con esto tuvo un buen alivio más importante decir que hay evidencia o no en esa radiofrecuencia pulsada de ese ganglia de raíz dorsal es decir que tengo un sistema de radiación no ionizante que me detecta el vaso en tiempo real y el vaso básicamente es la autopista denominada arteria vertebral que me protege contra muchos catástrofes si no la estoy viendo y hacer que el paciente pueda tener esto repetido en el tiempo recordemos que los outcomes en intervencionismo en dolor van desde 6 semanas 12 semanas 6 meses 12 meses el seguimiento a largo plazo no es tan bueno pero de alguna manera usted puede pensar que tanto contribuye usted si impacta en sensibilización central en pacientes de este tipo yo creo que mucho segundo puedo hacer procedimientos de radiofrecuencia pulsada o térmica aquí es una pulsada en plano pero haciendo el abordaje en plano en eje corto me permitiría a mí generar en un paciente determinado poder hacer con un tipo de aguda específica como vamos a ver más adelante una neurotomía de ese tercer nervio occipital ahora el ganglio de raíz dorsal es bastante interesante aproximarlo con ecografía como vimos en el taller de ayer pero hay algo que me parece muy interesante aparte de yo poder ingresar al ganglio de raíz dorsal es poder identificar desde el punto de vista sonodiagnóstico mi ganglio y ese ganglio en este caso lo estamos viendo acá con la articulación tanto axial puede también darme cabida a pensar que ese nervio occipital tenga algún grado de atrapamiento como en este caso en otras palabras yo necesito muy poquito volumen para diagnosticar que ese nervio periférico es la noxa pero puedo usar volúmenes mayores si estoy pensando en hidrodisección ayer lo discutíamos con un colega lo que pensamos que pueden ser soluciones neurolíticas light en otras palabras soluciones que van con dextrosa con hipertónica con bicarbonato que me producirían un aturdimiento regular a los nervios pero todo esto realmente no es tan nuevo este es el primer artículo que yo conozco de visualización del tercer nervio occipital es del 2007 del grupo de Michel Curatolo a mi el grupo que me parece más interesante que ha trabajado con eco a nivel de patología cervical alfacetaria y de tercer nervio occipital es el grupo de McGill a la cabeza del doctor Finlayson destacando que claro este artículo es básicamente para comprobar la capacidad de ver ese tercer nervio occipital yo lo veo con eco con fluoro creo saber por dónde pasa pero es el mapa de los porcentajes de mayor a menor porcentaje que me puede dar el mapa del dolor del tercer nervio occipital y de la misma manera tener la posibilidad de hacer procedimientos en plano con agujas como esta que es la Trident o incluso con agujas convencionales monopolares me permite hacer radiofrecuencia en plano paralela en ese tipo de sitios nosotros el nervio occipital mayor no lo buscamos en línea nuclear lo buscamos básicamente a nivel de C2 fundamentados en el artículo de Urs Eikenberger del British Journal del 2010 pero a pesar de que esto pensamos que es como lo más ideal de que nos protegía para hacer una diferenciación entre GON y TON en cefalea occipital y cefalea cervicogénica pues no hay tantos artículos de que tan válido es usar esta técnica a ese nivel comparada con la técnica nucal tradicional de hecho uno encuentra artículos descriptivos como este en el cual si es útil en términos de que yo puedo hacer el bloqueo a ese nivel pero que tan útil es en términos de outcome que sea superior a la técnica de la línea nucal la línea nucal para mí no es una técnica de nervio periférico sino que es una técnica para mí de campo porque bloqueo los ternervios y de alguna forma me produce menos especificidad para cuál va a ser la estructura para pulsar o para quemar la técnica en C2 básicamente nos ayuda a fundamentar ver la lámina de C2 y ver el nervio occipital mayor y evitar ver cualquier vaso ese vaso que palpamos acá no es tan claro como índice anatómico pero bueno yo estaba muy contento siempre haciendo mis bloqueos abajo volumen en el GON y abajo volumen en el GON pero que pasa los nervios están muy cercas los unos de los otros y recientemente se ha intentado verificar algo que sentíamos que era así y es que básicamente con volúmenes tan bajos como un mililitro a nivel de la lámina de C2 donde hacemos el GON por debajo del semispinal escapitis y por encima del oblicuo inferior tenemos contaminación del GON y con 5 mililitros la contaminación va a ser mucho mayor en otras palabras yo contamino el TON con el GON y lastimosamente de manera inversa puedo contaminar el TON con el GON entonces digamos lo que esa parte tan diagnóstica pura que teníamos se nos ha ido perdiendo claro yo puedo hacer diagnósticos puros del TON con .4 .3 mililitros pero en ocasiones el volumen con la hidrodisección cuando lo hago con ECO o con Fluro puede ser mucho mayor y con el GON volúmenes de un mililitro pueden contaminar el TON probablemente la sensación de movimiento o no de dolor de cuello de los criterios de cefalia cervicogénica me dicen cuál va a ser mi segundo paso pero como vieron en los pacientes más refractarios se hacen procedimientos duales en los dos sitios vean que no hemos incluido todavía a C1-C2 ¿qué estamos haciendo nosotros entonces en este instante? estamos desarrollando una técnica que se denomina una técnica retrolaminar de C2 en la cual básicamente buscamos la apófisis espinosa de C2 que es la primera apófisis bífida localizamos nuestro occipital mayor nuestra lámina y en ese mismo sentido utilizamos en plano una hidrodisección de la lámina que va a estar de la articulación atlanto-axoidal y contamina el GON pero también nos genera aquí vemos el fluido como se distiende nos genera este tipo de imagen cuando la hacemos con fluoroscopia no alcancé a traer todavía la información que tenemos acerca de los cadáveres pero lo más interesante es que nos puede proporcionar un bloqueo de nervios que son putativos de la articulación C1-C2 e incluso C1-C0 y por qué tan importante eso por lo siguiente este es una una carta este es un reporte de caso con una carta al editor bastante interesante es de anestesiología es del grupo de Rasmel recordemos que James Rasmel ha trabajado mucho en lesiones asociadas al uso de esteroide epidural y de alguna forma la lesión difusa que producen los esteroides particulados a nivel de inyección de C1-C2 incluso con personas tan experimentadas como Mac y Canty han producido cartas al editor tan densamente intensas como esta frase es tiempo de abandonarla puesto que es tan alta la incidencia de complicaciones y no visualizar esa arteria vertebral así sea con eco hace que usted pronto tienda a no usarla nos permite entonces la técnica que estamos desarrollando nosotros crear este tipo de imágenes y crear bloqueo de nervios espinales altos estamos hablando de que bloqueamos el ganglio de raíz dorsal de C2 de manera completa y bloqueamos C1 es lo que hemos visto hasta el momento en los cadáveres me excuso por no traer todavía esa información completa hasta acá espero tenerla el año entrante espero que me inviten porque ahorita casi tumbo al doctor Tamayo y pues no sé qué irá después de esa caída en fin finalmente en pacientes más refractarios puedo realizar neuroestimulación no solamente pensando en que la voy a hacer para una cefalea occipital que tiene digamos la mayor evidencia en estimulación de cabeza del órgano facial, perdón, sino también para esa pelea cervicogénica. Es claro para nosotros que el uso de la tecnología híbrida intentando ver lo que serían los dots del estimulador usando fluoro y eco nos permite darle al paciente un beneficio mucho mayor, sobre todo para decidir si lo va a poner en plano, en campo, en línea nuclear o más abajo donde tengo básicamente un bloqueo del occipital como tal. No tengo entendido hasta el momento que existe estimulación del ganglia raíz dorsal de C2 publicada, que es muy interesante. Si hay un artículo, hay dos artículos de The Reader de estimulación occipital para fibromialgia. Muy interesante, pero no solamente para cefalea, sino básicamente para síntomas multinivel. Y entonces eso siempre me trae a mí algo a colación. Lo que les decía ahorita, el ganglia raíz dorsal de C2 y el nervio occipital mayor son dos blancos desaprovechados completamente en términos de posibilidades terapéuticas. ¿Qué quiero hacer entonces cuando tengo un paciente de cefalea cervicogénica? Aplicar el principio KISS. No KISS, el de los 60, que la última ese no es muy agradable. No KISS, sus majestades, que este es el último año que hacía un tour, sino el principio KISS en anestesia, manteniéndolo seguro y simple. Desde las montañas de Antioquia, les agradezco profundamente su atención. Aplausos.